Sola yo crucé, el atlántico, sola con mi avión, que fantástico Tú me olvidarás, si algo sale mal, sola con mi avión, que fantástico Voy a despegar, de la tierra al mar, yo no olvidaré, un sabor a sal Sola yo crucé, el atlántico, sola con mi avión, que fantástico